Las blancas que se espellan las augas tomar Feremos a ría, na que un día marché y navegar Hací a vila, na que siempre me ponió a pensar Camariñas hay alma con esta baneira que eroche cantar Quixera ser como aquel anduriña que me veo nacer Y voy a dar onda a ti para volver Por la Virgen del Monte, muy buen Para hablar, cheva y chino, amor de este amor que por ti soñé La playa, cheva y chino, amor de este amor que por ti soñé Bravo! 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 Cada peor när jeh reasonably amara Hie nič Gracias por ver el video.